La exposición El Señor de los Sueños del Oaxaqueño Rodolfo Morales, destacado artista de la escena plástica mexicana, se encuentra en el Centro Cultural Tijuana, una obra de nostalgia profunda y colores mexicanos que cuenta con 38 óleos sobre lino, papel y 30 grabados de fotografía, que examina el pasado y comprende el valor que encierra el recuerdo de un momento anterior en el tiempo. Rodolfo Morales es uno de los artistas más reconocidos de México, considerado heredero del surrealismo en el país mexicano. En sus obras, plasma personas y tradiciones tanto de Oaxaca como de México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.